Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy trataremos de detener a Bambam y evitar que siga con sus planes malvados de clonar a todos sus amigos. Tendremos que huir de los clones de Bambalina con la ayuda de Jumbo Josh. Le daremos de comer a Remy para que nos ayude con Stinger Flink. Bambam es lanzado al abismo por la evil Bambalina. Tendremos que entrar al salón de clases para ayudarlo, ¿lo conseguiremos? No estoy tan segura. Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like y así poder ayudar a Bambam. Tienes 3 segundos para hacerlo, 3, 2, 1. Y vamos a comenzar, pero antes un mega saludo super especial a todos los niños porque hoy es día del niño, así que pasenla super increíble y diviértanse muchísimo. Así que hoy les tengo una pregunta super especial. ¿Cuál ha sido su personaje favorito? ¿Coachpicles? ¿Fairururu? ¿El Dr. Fluffypans? ¿O tal Victor? Vayan y déjenlo en los comentarios. El primer video es de Poppy Play Game. Recuerden que los enlaces originales se los voy a dejar en la cajita de la descripción. Recuerden que nos quedamos en la conversación de Bambam y Bambalina donde le dice que ya, que huyan, que dejen todo atrás. Pero Bambam dice que no puede, chicos. Al final aceptó hacer lo que decía Bambam. Pero una vez que se fueron, hay que bajar. Hay que salir de aquí y hay que buscar la forma. Ok, por esta puerta no se puede. Así que creo que tendremos que ir por el elevador. Pero para eso tenemos que... Uy, tenemos que arreglar este circuito. ¿Alguien ha cortado esos cables? ¡Hola, chicos! ¡No! ¡Vean! ¡Han aparecido los clones de Bambalina! ¡Uy, se abrió la puerta! Hay que correr, hay que salir de aquí. Chicos, no. Hay que dejar que nos atrapen. Vean, aquí vienen. ¡Chumbo Josh! ¡Hola! ¡Nos ha ayudado! Le dije que es peligroso y que todo acabará mal. Pero él no quiso escuchar. Bambam siempre piensa que él sabe más. Bambam solía ser diferente como es ahora. Cuando éramos niños, perdió su juguete favorito y quedó devastado. Ha estado tratando de compensarlo desde entonces. Y es por eso que está creando clones. No quiere perder a nadie más que ama. Pero ha ido demasiado lejos esta vez. Tenemos que detenerlo antes de que cause más daño. ¡Hola, chicos! Tenemos que detener a Bambam. Parece que Jumbo Josh nos va a ayudar. ¡Sí! ¡Nos ha abierto la puerta! Por ahora parece que Jumbo Josh nos va a ayudar. Así que esperemos lograr detener a Bambam. El siguiente video es de Save Playtime. Y recuerden que encontramos un cuarto secreto. El cuarto de Remy. Aquí está. ¡Woof, guoof! Dame algo de comer y te ayudaré. Y ahí está. Está en el kiosco de información. Vean a Remy. Cuatro ojos y seis patas tiene este perro. Y hay que buscar esos huesos para darle de comer. ¡Uy! ¡Qué lindo perrito! Parece que si nosotros le damos de comer no nos va a atacar. Vean, hay que colocarle ahí el hueso. Ok, vamos por más. Tiene muchísima más hambre. Así que hay que conseguir más huesos. Se ve bastante curiosita esta mascota. Se ve bastante linda. Pero, chicos, aquí nada es lindo. A ver, tomaremos este otro. Y creo que con eso ya es suficiente, Remy. Espero que eso calme tu hambre. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Será que tenemos...? ¡Ah! ¡Cayó uno más! No habíamos visto este. Estaba debajo de las escaleras. Bien escondidito. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Y ahora nos vamos hacia la plataforma. Hola, chicos. Pero... ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué viene? ¡Viene con nosotros! ¡Viene con nosotros! Va a subir a la plataforma con nosotros. Bastante mansito. Bastante lindo. Viene junto con nosotros. Chicos. ¡Qué bonito es tener una mascota! ¡No! ¡Hala! ¡Salió Stinger Flynn! ¡Oh! ¡Vean a Remy! ¡Se le lanzó al ojo y le mordió! ¡Hola, chicos! Lo hemos hecho enfadar. Afortunadamente, Remy nos está ayudando. Vean. Está atacando a Stinger Flynn. ¡Uy, qué buen perrito, chicos! ¡Gracias, Remy! ¡Te voy a dar un millón de huesos! ¡Vean! ¡Otra vez! Y se lanza al ojo. ¿Sabe dónde es vulnerable Stinger Flynn? ¡Perfecto! Logramos pasar toda la plataforma. ¡Oh, my God! La verdad es que Remy ha cumplido su palabra. Nosotros lo alimentamos. Y él nos ha ayudado. Poder pasar esta plataforma hacia la siguiente puerta. Porque aquí estaba Stinger Flynn, chicos. Así que, gracias, Remy. Sería increíble que siguiéramos juntos hasta el final. Y ahora vamos con uno de Spicky Playground. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que el video original se los voy a dejar en la cajita de la descripción. ¡Vean! Aquí está Bam Bam. Ok, tenemos que pasar ese parkour hacia la siguiente puerta. Así que, aquí vamos, chicos. Me da tanto miedo cuando tienes que brincar y abajo está el abismo, chicos. No sabemos hacia dónde o qué nos espera allá abajo. Aquí viene Bam Bam. Ok, brinquemos. Esto antes me imagino que estaba completo. Pero alguien lo ha destrozado. ¡No! ¿Cómo fue eso posible? ¡No! ¡Bambalina! Evil, Bambalina acaba de tirar al abismo, al precipicio a Bambam, chicos. Eso fue escalofriante. Ok, entramos al salón de clases de Bambalina. Classroom Sunshine. Ok, tablas de multiplicación. Uy, chicos, se pone escalofriante este asunto. Ok, alguien ha escrito algo sobre este letrero. ¡Rincón del sufrimiento! Alguien cambió el letrero, chicos. Y ahora lo llama Rincón del sufrimiento. Vean, el ciclo de tu vida. Dolor, tristeza, maldad y yo en medio. ¡Qué es Bambalina Evil! Chicos, vean. Incluso el dibujo que está enfrente ya es una Bambalina Evil. ¡No! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Qué creepy, chicos! Es espeluznante. Aquí viene. Bien, clase. Primera pregunta. ¿Por qué todos vamos a morir y cuál es el significado de la vida? Ok, tenemos que responder su pregunta. La vida es un ciclo sin fin, donde la vida y la muerte son parte integral. El sentido de la vida es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma. ¿Cuáles son las consecuencias si abres la puerta a otra realidad? ¿Abrir la puerta a otra realidad puede tener consecuencias impredecibles, incluida la pérdida de la mente humana, la desaparición de este mundo o el encarcelamiento en otra realidad? ¡Hala, chicos! ¿Qué tipo de preguntas nos está haciendo la Evil Bambalina? ¿De qué color será si mezclas sangre y leche? ¡Hala, no! No quiero responder esa pregunta. A ver, ¿qué es lo que dice? Vean esto, es súper creepy. No sé ni siquiera en qué está suspendida. Esto no es recomendable. La respuesta a esta pregunta es irrelevante. ¡Respuesta incorrecta! ¡No! Chicos, no sé qué es lo que ha pasado. Pasamos de un lugar a otro. Conocimos nuevos lugares, nuevos personajes. Y llegamos a este salón de clases de la Evil Bambalina. ¿Qué creen que sucederá en el siguiente video? Vayan y dejen sus comentarios, sus teorías y qué les parecieron los nuevos personajes. Y así llegamos al final del video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like. Yo soy Mailea, los quiero un montón. Disfruten mucho su día del niño y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!